bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras primer día del mes de junio día y mes perdón dedicado al sagrado corazón de jesús también veremos el día del corazón inmaculado de maría en este primer día pensamos en la providencia de dios pensamos en toda la gracia de comenzar un nuevo mes al señor que es el dueño del tiempo de la historia en su providencia amorosa ponemos este mes en este corazón de jesús que palpita por amor a los hombres y en el corazón inmaculado de nuestra señora previo también ahorita en estos primeros días el domingo en la celebración también de corpus christi del cuerpo y la sangre del señor hoy la iglesia nos pone de frente al evangelista marcos en el capítulo 11 en los versículos del 27 al 33 escuchemos vuelven a jerusalén y mientras pasa paseaba por el templo se le acercan los sumos sacerdotes los escribas y los ancianos y le decían con qué autoridad haces esto quién te ha dado tal autoridad para hacerlo eso les dijo les voy a preguntar una cosa respóndame y les diré con qué autoridad hago esto el bautismo de juan era del cielo o de los hombres respóndame ellos discurrían entre sí si decimos del cielo dirá entonces porque no le creyeron pero vamos a decir de los hombres tenían miedo a la gente pues todos tenían a juan por un verdadero profeta responden pues a jesús no sabemos jesús entonces les dice tampoco yo les digo con qué autoridad hago todo esto palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos hoy la luz del espíritu santo invitémoslo digámosle en espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra en las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo traigo en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecen los mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma al espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo tu mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno acompáñanos espíritu santo todo este mes de junio y podamos ver el palpitar del corazón de jesús y ver la profunda presencia real de jesús en la eucaristía también acompañados por el corazón inmaculado de maría podamos siempre dar gracias a ti en tu providencia de amor amén qué dice el texto de hoy capítulo 11 de san marcos versículos 27 al 33 dónde está jesús quiénes se le acercan qué pregunta le hacen jesús le responde con una contra pregunta cuál es esa contra pregunta qué piensan cuál es la respuesta y cómo termina dando respuesta a jesús a todo este diálogo que se establece en este día hacemos la pausa la palabra resuena la segunda lectura nos quedamos con un versículo con una expresión con una palabra de jesús la ponemos ahí en el chat como un eco la tercera lectura la hacemos como una síntesis acuérdense en los ojos se posan en las palabras el corazón reposa en el sentido estamos en un lugar del evangelio de marcos donde jesús ya está celebrando la pascua en jerusalén ya ha hecho su entrada triunfante mesiánica ya es decir ya ha vivido su domingo de ramos se hace una narración allí de que pasa por una higuera no encuentra fruto entonces le habla fuertemente como en una maldición después se encuentra con los vendedores del templo los expulsa y al otro día vuelven a pasar por la higuera y pedro es que sea que se secó esa higuera que jesús maldijo y entonces jesús les da ya una enseñanza sobre la fe y el poder de la fe y después viene este pasaje está enseñando en la semana de pascua está hablando con autoridad la autoridad que tuvo para sacar a todos los vendedores del templo entonces estos otros personajes los que creían que tenían la autoridad y la tenían en tiempo de tiempo atrás algunos de los sumos sacerdotes escribas y ancianos se le acercan como quien dice en una forma como muy de estos lobos con piel de cordero con qué autoridad haces esto quién te ha dado tal autoridad para hacerlo como quien dice vea es que nosotros somos formados en el templo usted es un galileo por allá de una tierrita muy pequeñita que se llama nazaret y usted no se formó con los fariseos no se formó con los escribas doctores de la ley no lo vimos por aquí como como discípulo de los grandes rabinos y usted tan pobre pues usted quién es entonces eso es muy llamativo porque jesús sabe ahí esas ese veneno de la pregunta y entonces les responde de una forma muy sabia acerca del bautismo de juan es del cielo de los hombres los deja pensando porque dependiendo de la respuesta de ellos o se echaban encima a la gente o terminaban dando entender porque si es del cielo porque no le creyeron que él vino anunciar que jesús verdaderamente era el mesías prometido y él era el precursor y si es de los hombres pues lo querían no no pasar como mal delante de la gente que estaba esperando a ver que iban a responder y como como la gente respondía también ante estos que eran supuestamente los que deberían tener una palabra por su autoridad y el que aparece sin autoridad les desarma como esas cavilaciones humanas y aquí jesús no responde no por mala persona es que ya lleva tres años hablando todo lo que ha hecho todos los milagros podemos ver cada uno de los signos que muestra el evangelio de juan y todos los milagros que están en los sinópticos mart mateo marcos y lucas y todas las palabras de los discursos que hizo jesús y todo lo que ha hecho el señor en los cuatro puntos cardinales de la palestina palestina se llamaba en esa época esa región puntualmente así la llamaba el imperio romano y es allí vivían los hebreos había para había también otras culturas antiguas en otros lugares como inclusive lo que actualmente la franja de gaza que habían de de otras culturas pero estaban allí los hebreos y en todo ese lugar jesús habló abiertamente con todo su testimonio resulta que él les dice entonces yo tampoco les digo porque ellos se hicieron como los de la como quien dice no no sabemos claro no querían comprometer para para no para no quedar mal ante no haberle creído a juan y ante haber minimizar a juan delante de la gente que estaba allí que si lo veía como un profeta entonces jesús les dice yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto ustedes se acuerdan que muchas veces los evangelistas han dicho que la gente decía hasta si enseña con autoridad no como estos otros no este si enseña con autoridad porque lo que decía lo lo vivía pues esta autoridad de jesús ya les ha hablado y les ha dado respuestas y llegó el momento están en el momento donde se va a venir en la cruz y va a hablar con su vida y va a hablar con su sangre y van a llevarlo donde caifás donde herodes donde pilatos da unas respuestas puntuales pero su testimonio es la entrega de la vida y va a hablar con con toda la salvación que trae para el género humano entregando su vida derramando su sangre y aquello del grano de trigo que cae en tierra y muere y produce mucho fruto porque a través de la muerte de jesús vino la resurrección esa es la palabra más contundente de cristo estos por mucho que les dijera ya les habló con la resurrección de lázaro ya les habló con todos los signos del amor de la misericordia de todas las profecías antiguas que se han cumplido en jesús y ellos no querían creer y hacían preguntas ellos supuestamente nosotros de la autoridad de usted pobre y sin autoridad donde de dónde apareció para ellos era un aparecido que se les volvió una piedra en el zapato entonces hoy podríamos meditar después de esta explicación que no nos pase en el corazón que cómo son nuestras preguntas que le hacemos a dios porque uno puede hacerle como un hijo un hijo que ama a su padre una pregunta porque dios pues todo lo sabe y a él y a él lo buscamos y le preguntamos pero que no nos lleven nuestras transgresiones y nuestro pecado a la soberbia de hacerle un montón de cuestionamientos a dios como el mundo diciéndole con qué autoridad y dónde estás dios mientras pasa esto en el mundo y dónde no sé qué y dónde cuál poder de la iglesia y con qué autoridad y resulta que dios sigue hablando contundentemente en su misericordia y en su amor y en la cruz sigue hablando en esa actualización de la pasión muerte y resurrección que se da en cada eucaristía allí donde dos o tres se reúnen en el nombre de él allí donde hace alguien misericordia en nombre de dios allí actúa dios aquí y donde uno en humildad se abaja para que dios hable a través de sus labios y de su corazón ahí es donde dios habla y da respuestas pero que no esté en nuestros corazones estas preguntas inquisitorias como estos personajes que querían como llevar a jesús a un error que podamos hoy comprender esta humildad hoy vemos la vida de un hombre que se llama san justino en la iglesia que fue filósofo y había nacido en la región de samaría sus padres eran de origen pagano griego y él había estado en el estoicismo y había estado en las corrientes filosóficas y después se convirtió y se volvió un hombre apologista es decir escribió en defensa de la de la verdadera fe del verdadero camino de la luz que él lo comprendió y da mueren en el año en mi en año 165 en roma cuando estaba marco aurelio allí y con otros compañeros mártires da su vida en testimonio de la fe un hombre que tenía muchas preguntas no a la manera de estos inquisitorias sino el de las preguntas que surgen de la filosofía del razonamiento del hombre y jesús se la respondió con una nueva forma de vida y él comprendió que dios responde a los que son sencillos humildes estos soberbios no tenían la respuesta porque no quisieron creer en los hechos claros y manifiestos que jesús les mostró durante tres años hagamos oración bendito sea señor por tu presencia por tu amor y tu misericordia queremos como san justino vivir en la gracia queremos que este mes de junio podamos escuchar tu corazón palpitante y tener corazones de carne y poder consagrarnos también al corazón inmaculado de maría que como esta palabra hoy nosotros comprendamos quién eres tú la autoridad que tienes no hay mayor autoridad en el cielo ni en la tierra ni si ha dado hombre alguno tal autoridad porque tú eres el hijo de dios que se ha hecho hijo del hombre para que el hombre volviera a ser hijo de dios amén cuál es la acción que nos queda o el propósito que nos da esta palabra gracias por el eco que colocan al final del chat el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre podemos seguir en paz demos gracias a dios feliz día para todos